METELE, METELE, ORIGINAL DAX METELE CAELE, PÉGATE, PÉGATE, METELE CAELE, PÉGATE, PÉGATE, METELE CAELE, PÉGATE, PÉGATE, METELE, METELE METELE, METELE Power para alta mi familia, acá no es solo talento y habilidad Trabajando tuyo el guerrero para vivir, levanta tus manos, el baile está, sé feliz, sé feliz Pido esta noche no tenga fin, mami te quiero desde que yo te conocí Deja más tu cuerpo bonito, justito ahí, sí Porque tu danza, me inyecta y mi cuerpo conecta, verte mover es mi adicción Venga, venga, que nada la detenga, aquí estoy esperando yo Cerca, cerca, te quiero bien cerca, cerca quiero tu respiración Lenta, lenta, cadera bien lenta, tu cintura mi inspiración CAELE, PÉGATE, PÉGATE, METELE CAELE, PÉGATE